a todos mis seguidores soy vampiro96 y hoy estaba andando en facebook y se me ocurrió jugar dos juegos de fútbol que vi que había este de aquí es es por el fútbol no sé de qué se trate y lo voy a averiguar justo ahorita empezamos con un nuevo juego y a ver de qué se trata esto es como que es más adecuado para mí pero vamos a ver los otros no 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 por dios que todos son horribles bueno y me quedé con el primer nivel a ver qué hay que hacer después vamos a abrir a ver que aplaste espacio ya entendí y ahora que hago que cojones hago ay ya entendí ya entendí no joder joder maldito hijo de puta me metí un gol pero ya ahora sí ya estoy entendiendo este gol así que vente vente golazo chucha que madre vamos uy casi se hace un gol y sin gol bien golazo hijo de puta 2-1 no maldito cabrón me olvidé de saltar vamo 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 uuuh no me hizo un gol que estupido dale 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 uuuh nooo por dios sabes que tengo que irme con todo bien dale dale con tu mano uuuh esa verga esos son como que carajo me lo puedo coger bien 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 chuta quiero coger algo no joder concha de tu madre y aquí güey va me van ganando 5-0 5-2 nooo no jaja eso sí fue estupido no jaja 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 este juego es sencillo pero que yo no lo gane jaja 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 seria al colmo que no venga esta temporada jaja 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 no puede ser tengo que pasarle a ver vamos a la revancha aquí tengo que ganar José María jaja se te aprueban se te aprueban k ojo jaja galee uuuu que es esa verga que fue eso que fue eso que fue como un ayudante que es como un ayudante jaja 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 vamos a ver que tal es el nivel 2 es contra rude pors Vea, vea Voy a encontrar un nigga, chico Un nigga Vamos Contra el nigga Joder A ver, ahora que me di cuenta Creo que yo soy Cristiano Ronaldo Me parece No, no, joder, chucha Vamos, Cristiano Uy, casi se mete con el cico Uno, uno No Estupido Estos controles, carajo Bien Golazo Vamos Salta Casi Eso Salta Chico No, estupido Historia 3-3 Bien Golazo Chicha Su buen cabezazo Oh, oh, oh No, joder, seguidos Vamos, fue el otro No, joder, ¿por qué se te va? Vamos, lanzalo, patealo Yo puedo contra ti, maldito nigga No sé, no sé qué jugador será ese Pero el mío sí es Cristiano Ah, joder A ver, voy ganando 5 Vamos, vamos Patealo Patealo No, joder Ven, ven Cabezazo El golazo El golazo Sube entre el gazo Jujujujujujujujujuk El tema se me viene a mi cancha Bien, bien, bien Bien, bien Chuche, bien VAMOS 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 Bueno, ahora vamos Para los penales Muy bien Chicos y chicas Aquí estamos En el otro juego Que es Free Queen En Facebook que este básicamente es sobre los penales Iniciamos con esta Y a ver, vamos a alinear bien, soy jugador 10 10 de Messi Vamos a apuntar ahí, ahora que hago Click y se dejó Allá, ahí Estúpido Muy bien, muy bien, estamos aprendiendo Ahora sí, tenemos que anotar Vamos a ir a tomar Ah, elevación, bésil Ah, ya entendí Yo sé qué curvas Ahora sí, tanto Ya Eso fue mucho Que ver, ha grabado un estúpido ahí para Me quedé allá, la esquinita Chucha, comadre No voy a darme un gol Tengo que meter un maldito gol Pero qué cojones Muy bien, va el sexto round y hasta ahorita no voy metiendo ningún gol Pero cómo rayos voy a hacer esto Pero qué cojones Hay tres aquí Para allá Hay que meter Hay que meter Golazo, chicos Gol de Messi Bien Vamos, vamos Que podemos Pero cómo rayos vamos esto Hay tres aquí A ver Ya vamos Ahí creo que Creo Vamos hacia allá Ya, chicos Allá, ya Fuera Fuera Estúpido Joder Chico Y definitivamente Soy malo para él Ahí creo que Creo Otra Fuera Y por puta Conchaca No Joder Eso no quería ser Como de trocero Ya es si no puedo retroceder Joder 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 Joder, chicos Ahora sí Lo agarré Tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Vamos Un gol más Un gol más Joder Hay que hacer un gol más Bien, bien Pero qué Guadá Joder Joder La concha De mi hermana Maffeni Bueno, chicos Eso es todo No se olviden de suscribirse A mi canal Dale like A mi página De Facebook Seguirme en Twitter Seguirme en As En Tumblr Y ver Y Y ver todos Mis videos Muy bien Me despido Soy Vampiro96 Y hasta la próxima Alguien no entiende Este mapa Voy por aquí Ah, tenía que bajar Voy De aquí para abajo Y a la casa Y regreso Pero ahí está bien Pero que no es malo Aún no sé Cómo reales Este corre Creo que nunca Voy a ver Por Dios Joder Se me va a acabar El tiempo Patar a volador Ahora Dios me abrí De piernas Ha Gui 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 Gui